Hola bebé, lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo Hey, no andes con nadie, porfa Hola bebé, cómo has estado, tal vez no sepas quién hablo, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Corazón, igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar Corazón, igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer, igual y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar El último viernes Bebé El niño no amalo El niño ama El último viernes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video